Muy buenos días, ustedes pueden ver, estamos hablando prácticamente de un complejo que está organizado, en el piso de abajo ustedes han visto, es un local donde se están expendiendo bebidas alcohólicas que no tienen registro sanitario como 100 personas han sido arrestadas y los ambientes de arriba contaban con cámaras de videovigilancia utilizadas como alojamiento. De la misma forma hemos ingresado a los alojamientos y hay aproximadamente 9 damas arrestadas y más de 10 varones que estaban consumiendo bebidas alcohólicas y tenemos la referencia de que también aquí se ejercía la prostitución clandestina hemos encontrado preservativos usados y otras cuestiones estas personas no necesitaban salir, estamos a plena luz del día en una de las zonas más céntricas de Villa Dolores entonces esto obedece a labores de inteligencia que ha realizado el personal de la estación policial integral satélite es la orden de nuestro señor comandante departamental que vamos a cumplir a cabalidad Coronel, estas personas ¿dónde van a ser derivadas, por favor? Se tiene que hacer un relevamiento, en primera instancia por infracción a la ley 259 deben ser trasladadas a la oficina de conciliación ciudadana para cumplir un arresto de 8 horas si hubiera la investigación o la necesidad de investigar un delito u otra situación similar la FELCC que ya se ha constituido acá o la intendencia van a llevar adelante este trabajo por la cantidad de personas que han sido arrestadas todavía no se ha realizado el cacheo correspondiente estamos esperando que vengan los esfuerzos policial para que podamos realizar esta actividad todavía no hemos determinado si existen damas también menores de edad es decir, se va a realizar esta tarea Coronel, ¿el administrador de este alojamiento multipropósito también se dio a la puma? lamentablemente cuando ha iniciado la intervención policial los parroquianos en complicidad con el mismo han permitido que se fugue por las ventanas sin embargo la administradora del alojamiento ha sido arrestada y otras personas estaban trabajando acá entonces seguramente ellas van a dar las explicaciones en la FELCC para ver de qué manera estaban funcionando porque por las primeras referencias son locales clandestinos no tienen licencias de funcionamiento son ustedes testigos de manera permanente la estación policial integral satélite está llevando adelante estas actividades pero la gente inescrupulosa persiste en esta actividad que está generando incertidumbre y zozobra en los vecinos pues existen muchas personas que salen de este local a cometer delitos, utilizan armas blancas en muchos casos que quitan la vida a otras personas estamos comprometidos en este trabajo y vamos a intensificar nuestros operativos